Bueno Vicky, estás en la lista olímpica, vas a viajar a Tokio. ¿Qué cosas pasan por adentro? ¿Qué sensaciones tenés? Fuerte, la verdad que muy fuerte. Mucha felicidad. Creo que lo que me desborda es la felicidad y la emoción. Emoción de un montón de cosas que viví en este último tiempo. De estar muy lejos de todos mis aspectos, de mi casa, de mi familia, de mis perros, de todo. Realmente me costó mucho, pero hoy creo que tiene sus frutos y te das cuenta que todo lo que hice vale y mucho. Se te ve emocionada y se te notaban las redes sociales el 21 emocionada con todo lo que habías escrito. Y yo digo, ¿no soñaste esto alguna vez? ¿Te acordás cuándo fue? Sí, la soñé muchas veces. Soñé con vestir esta camiseta desde chica, desde que me empecé a enganchar al 100% con este deporte. Y bueno, obviamente que a partir de empezar a vestirla vas queriendo más y más. Y siempre fue el sueño máximo formar parte de un plantel que viaje a los Juegos Olímpicos. Me parece un sueño hecho realidad. Obviamente que vamos por mucho más ahora. Y nuestro objetivo recién ahora está empezando. Así que, bueno, contenta y con muchas ganas de vestir esta camiseta allá. ¿Cómo ves al grupo? Bien, me parece que bien. Hemos pasado muchas cosas este último año y pico juntas. Esto de la pandemia y tener que reinventarnos para entrenar, tanto en conjunto como individualmente cada uno en su casa. La cantidad de concentraciones que fueron muy duras, creo que nos hizo crecer mucho como equipo, como grupo. Nos unió mucho. Todas pasamos por lo mismo, así que creo que es una fuerza interna que tiene el equipo ahora que va a ir con todo. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias, Ale.